Labán servía a dioses extraños, a dioses raros, aunque Labán formaba parte de ese grupo que eran procedentes de Tarey y que Tarey había sido padre de Abraham y que había llegado a un grupo y se quedó establecido en Arán, Abraham siguió el dictado que Dios le había dado, se alejó de los ídolos, se alejó de la idolatría, se alejó del culto que sus antepasados estaban dando, pero aquí vemos residuos todavía de alguien que continuaba practicando ese culto sustituyendo al Dios verdadero por algo que no era Dios, Dios se le revela y Dios habla por sueños, hoy día Dios habla por su santa, bendita, poderosa, ungida, transformadora y única palabra, y Dios en sueños le dijo guárdate que no hables a Jacob, rosa se dice des-co-me-di-da-mite, que no hables a Jacob des-co-me-di-da-mite y admiro a Rosa porque cuando Rosa la conocí no dominaba bien el español, Rosa se ha forzado demasiado, estudió en español, de tal manera que prefiere predicar en español antes que predicar en inglés y mucha lectura, mayor su lectura la hace en español, pero como quiera le digo cuando lleguen palabritas así, que significa no le hables ni bien, ni mal, no le hables mal. A veces los traductores usan unas palabras que ni ellos mismos dominan, así que échale la culpa al traductor que usa palabras que ni ellos mismos dominan. La providencia de mi vida tiene que intervenir en la vida de la mano, le tiene que poner frenos a sus acciones, le tiene que dictar lo que debe hacer y lo que no debe hacer, le tiene que decir claramente cuídate de las palabras que tiene, tiene que aplicar, abracar la ira y el coraje en tu vida. Ahora, muchas veces cuando tomamos decisiones y hablamos de espíritu de ira y de coraje, en una actitud, en una conducta, enojados y molestos, muchas veces podemos cometer graves y difíciles errores. El Todopoderoso puede revelarse a uno de tus peores enemigos, puede hablarle a su corazón y decirle de qué manera se debe comportar y te debe tratar a ti, a cualquiera que quiera hablar, que quiera maltratar, a un hombre y a una mujer de pacto, de reino, de relación con Dios. El Señor se le puede revelar y decirle, no hables mal de esa persona, no hables descomedidamente de esa persona, no insultes a esa persona, no digas palabras sobre esa persona que no debe decirle. Muchas veces las palabras que expresamos, luego las tenemos que recoger, por eso debemos ser personas muy precavidas, saber utilizar el freno emocional, la emergencia sentimental, para no expresar algo después nos vamos a sentir mal, por lo que hemos dicho, es mejor pensarlo. Hoy día tener cuidado con los diferentes métodos de comunicación que pueden existir y pueden haber. Cuando llegó al monte Galahá, y de ahora en adelante Galahá se transforma en la ciudad del peregrinaje, en la ciudad que luego será marcada en la vida y en la trayectoria de Jacob. Cuando llega allí dice la escritura que plantó sus tiendas, plantó la tienda para Raquel, que era una tienda aparte, la tienda para Lea, que era una tienda aparte, la tienda para las dos esclavas, que eran tiendas aparte, porque en esos matrimonios polígamos no se vivían dentro de la misma tienda con la misma, con las dos o con las tres o cuatro parejas. Cada esposa tenía que tener su propia tienda, cada esposa tenía que recibir su propia provisión, cada esposa tenía que vivir con sus propios hijos, por eso tomaban turno quizá para estar una semana con una, y la otra semana con la otra, y la otra semana con la otra, porque era una de las maneras que el que tenía más de una esposa dentro de esa cultura, tenía que responderle a todas de igual manera. Cuando Labán llega, fíjense en el versículo 26, le usa un lenguaje que es de confrontación, le dice claramente, has tomado a mis hijas como prisioneras de guerra, le está hablando de un conflicto que le está exagerando, los seres humanos tenemos a veces la tendencia de exagerar y hablar hiperbólicamente de las cosas, de poner violentes de aumento en las cosas, de poder declarar algo que en realidad no es, de poder poner palabras en algo que nadie ha dicho. La realidad era que Raquel y Lea, no hablando de las esclavas porque era propiedad, Raquel y Lea eran esposas legales de Jacob, por el cual él había trabajado 14 años por sus dos esposas. Versículo 27, le dice, ¿por qué te escondiste para huir? Diga huir, y me engañaste, y no me lo hiciste saber para que te pudiera despedir con alegría, con cantares, con tamborín y con arpa. Es la pregunta la interrogante que él hace. Él sabe que había maltratado a Jacob, que no lo había tratado bien. Pero ahora le está diciendo, ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste? Hay decisiones que hay que tomar en la vida, pero hay que tomarlas de manera correcta. Cuando usted se vaya a su trabajo, váyase de manera correcta. Cuando usted se abandone en su familia, hágalo de manera correcta. Hay decisiones en la vida que uno no puede culpar a nadie. Le puedo hablar a uno que desde pequeño yo me fui de mi casa, muy pequeño, y René, mi testigo, que está aquí. Mi hermano Junior y mi persona muchas veces nos íbamos de la casa, nos desaparecíamos por un buen tiempo, y luego regresábamos. Nunca yo culpé a mi papá, y nunca culpé a mi mamá de la decisión que estaba haciendo. Siempre tú supe echarme la culpa yo por las decisiones que hacía en la vida. Nunca dije, mi mamá tiene la culpa, mi papá tiene la culpa. Todos conocen mi testimonio. A los 19 años tuve que tomar una decisión seria para que mi vida cambiara. Nunca culpé a mi mamá ni a mi papá que me enviaban dinero, que no me escribían. Aprendí en la vida a enfrentar la vida, y hasta el día de hoy he aprendido a enfrentar las consecuencias de cualquier decisión que me toque tomar en la vida. Él está diciendo a él ahora, la va. No te fuiste, pero no te fuiste bien. Yo quería hacerte una fiesta, yo quería traer el mariachi de Sonora para que estuviera en esta actividad. Yo quería traer la buena música de San Salvador, pero no lo pude hacer contigo. Quería traerte a Papo Rivera cantando, pero no lo pude hacer contigo. Porque te fuiste mal, huiste. En la vida no se debe huir. El día que usted le toca irse de esta iglesia, usted es libre porque tiene el hiperpectivo. El día que usted quiera irse, yo no le puedo decir que no se puede ir. Si yo me quiero ir, el problema es más serio, porque a mí yo me dice que no me vaya. Por favor, no me culpe como pastor. Lo único que le pido es por favor, el mejor diga a mi hermano, yo estuve enojado. Es más, si usted no va a estar aquí, pues no me culpe por pastor. Señor, lo más que le duele a un pastor es que alguien haga decisiones y la culpa caiga sobre uno. Cuando uno le ha querido servir a la gente, cuando uno ha querido ayudar a la gente. Cuando con un millón de faltas que pueda tener uno, y en medio de esta falta uno ha querido ser un servidor de Dios para la iglesia. Hay decisiones en la vida que hay que tomar con cordura, que hay que tomar con seriedad. Pero dejemos eso por ahí. Lo que me llama la atención es que ahora él está pintando las cosas de otra manera. Si Jacob hubiera hablado con él, él no lo dejaba irse. Si Jacob hubiera dicho, jefe, yo me tengo que alejar de este empleo, él no se lo hubiera permitido. Porque se estaba beneficiando de Jacob 20 años de trabajo. 20 años de multiplicación, 20 años de empresas están creciendo, 20 años de pagarles por debajo de lo establecido en la ley. Pero 20 años que también Jacob se estuvo beneficiando de la banca. Le dio casa, le dio comida, le dio alimentación. No le dio lo mejor, pero le dio donde vivir. Le dio dos hijas y le ayudó a levantar una familia. Él le dice así, me lo hubiera dicho, yo le hubiera hecho fiesta, pero tampoco me diste la oportunidad de despedir a mis hijas. Verso 28 Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. ¿Cuáles son los hijos? Los nietos. ¿Cuáles son las hijas? Raquel y Lea. Ahora locamente. Así. Ahora lo está confrontando él a él. Ahora está diciendo, tú tienes la culpa. Tú te fuiste escondido. Tú no me avisaste. No me dejaste hacer fiesta. No me dejaste besar a mis nietos. Ni tampoco me dejaste besar a mis hijas. El cariño y el amor se tienen que expresar antes de que la gente se vaya. No esperes que un hijo se vaya de tu casa para decirle cuánto le amas. No esperes que tu mamá fallece o tu papá para llegar a la caja, a la taúd y hablarle a un cuerpo inerte, en proceso ya, cadavérico, para decirle cuánto te amé mami y cuánto te amé papi. Pero inmediatamente le está diciendo, lo peor de todo no es tanto que mis hijas se fueron. Y yo parafrase. No es que me hayas arrancado a los nietos del lado mío, y yo parafraseo. Sino que me han llevado mis ídolos. Me han dejado sin culto, me han dejado sin adoración. La Biblia nos enseña que fue Raquel, y el texto bíblico lo utiliza de manera muy significativa, la que se robó los ídolos de su padre, los ídolos de la familia. Esas imágenes eran propiedad de la familia. Esas imágenes eran el culto falso en el cual descansaban ellos en sus rogativas y en sus plegarias. Pero Raquel se llevó esas imágenes. Y este pasaje aparece, creo, con una razón particular, y más adelante explicaré algo por qué se llevaría las imágenes. Para demostrar el lugar donde se había encontrado a Jacob viviendo por 20 años. Un lugar donde él es único sirviendo a Dios. Un lugar donde se estaba practicando la idolatría, pero él le servía al Dios verdadero. Tú puedes estar en el peor contexto social, geográfico de la vida, y tú puedes ser un servidor fiel del Dios que está en los cielos. Tú puedes estar rodeado de maldicientes, de idólatras, y tú puedes servirle al Dios que está en los cielos. José le sirvió a Dios en Egipto, aunque se adoraba al faraón como un Dios, aunque se adoraba a la rana como un Dios, aunque se adoraba el nilo como un Dios, él le pudo servir al Dios que estaba en los cielos. Aunque miraban al sol y veían a Dios, miraban la luna y veían a Dios, veían las estrellas y veían a Dios, él le pudo servir al Dios que estaba en los cielos. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, vivieron en un contexto. Ellos fueron esclados, cuando usted lo lea, y yo sé que René es bueno dando esa clase. Cuando fueron ellos llevados a Babilonia, ellos no fueron llevados a Babilonia para un trabajito especial, ya fueron llevados como esclavos, fueron desmiguerrados, se les impuso un idioma que no era el de ellos, se les quitó todo lo que tenía que ver con su cultura hebrea, se les vistió de otra manera el vestido, la transformación externa, a veces afecta la transformación interna. Sin embargo, ellos pudieron servir a Dios y no se postraron ante aquella enorme estatua de 60 codos por 6 codos, 60 por 6, 6 de alta y 6 codos de haya, no se postraron ante la estatua porque en su corazón tenía un altar para Dios. Y no importa donde tú estés, lo importante que puedas tener siempre un altar dispuesto para Dios, puede maldecir el mundo entero, pero ahí en tu corazón tu adoro y glorifique al Dios que te lo hicieron. Lo segundo que les invito a hacer observación, en el versículo 30, la respuesta de Jacob, respondió a Jacob y dijo a la mano, porque tuve miedo, pues pensé, digan conmigo pensé, a veces tomamos decisiones pensando en lo que otro va a hacer, pero pensé que me quitarías por fuerza tus hijas. Lo que le está diciendo, posiblemente ante un psicólogo, ante un clínico, ante un psicoterapeuta, posiblemente ante un pastor que pudiera escuchar a alguien con semejantes palabras, es que le está abriendo su corazón con toda sinceridad. Le está desenrollando, le está expresando sus sentimientos más íntimos. A veces por miedo, actuamos como actuamos. No logramos cosas en la vida, porque el miedo nos impide lograr estas cosas en la vida. No cambiamos de trabajo, porque el miedo nos impide cambiar de trabajo. No compramos la casa de nuestros sueños, porque el miedo nos impide comprar la casa de nuestros sueños. Hay quien dice, si compras la casa, después tú puedes dejar el trabajo, si tú dejas el trabajo, seré yo solo pagando la casa, y al final nos quedamos sin casa y sin nada. No podemos vivir bajo el temor de que mañana puede ser mi último día, como pudiera ser hoy. Puede ser mañana, muchas mañanas multiplicadas, pero puede ser después, días que se estén restando. Jacob dicta apresuradamente una sentencia sobre las personas que tuvieron a los ídolos. En el libro de los jueces encontramos al juez Ester que dictó la sentencia y cayó sobre su hija. En primera de Samuel encontramos a Saúl que dictó sentencia de muerte y caería sobre Jonatán si el pueblo no la defendía. A veces nosotros nos adelantamos a tomar decisiones y nos amarramos con las palabras. Cuando a veces uno se amarra con las palabras. Hay gente que dice, esta es mi decisión y de aquí yo no salgo. Si yo me hubiera dejado llevar por mis impulsos emocionales desde joven, yo no fuera pastor hoy día.